Bienvenidos mis poetas a un nuevo video de Free Fire Volvimos al Free Fire y si, me quedé en platino, que vergüenza Así que de una le llamé a mis amigos que son gran maestros Si quieres ver como juegan los gran maestros no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita Y ve el video hasta el final porque nos echamos una partida super epicarda Y aquí están los consejitos para que tu subas rápidamente a gran maestro Así que si, comencemos con el video Ahí está, a ver donde nos aventamos Si los matan cayendo, ¿cuántos puntos les abajan? 46 Si lo matan cayendo, ¿cuarenta y seis? Antes bajaban más, ¿no? Si Oh, ya, 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 ya Este va a ganar como 60 Entonces tenemos que ganar para que nos suban Bueno, ustedes, yo soy platino, creo que subo aunque pierda de volar Aquí ustedes me van a cargar, ustedes son los buenos No creo que me han jugado ¿Cómo? No creo que hay gente para allá para acá, Betón, ¿verdad? No, no cayeron, no cayeron Dale, dale, entonces nos sirve para lootearnos Sí, porque no abrieron acá de tu del tampoco Si ven barrets o francos, me dicen Va, va, vale Dale, dale A ver, ¿a alguien le gusta la good picker? Yo tengo una A ver Una XM8 ¿Cada cuánto juegan ustedes? ¿Juegan mucho o qué tanto juegan ustedes? Eh, yo juego desde las ocho hasta las doce del mediodía y me conecto dos de la tarde hasta las seis Oh, ya, 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 en las tardes es donde juegan más, ¿no? Sí Pero también estoy, estoy en la forma Ojo El que es más, el que es más, el que es más, el que es más, el que es más es Mau ¿Mau es el que juega más? Sí Oh, ya, 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 ya Uy, ya 37, 38 de volada ya Oh, sí, por las tienditas se reviven Uy, ¿cómo que no te dan? Eh, en parte de cuando hay en los pedazos Acá arribita Sí, está, pero No puedo marcarlo porque quité la de esta, pero ahí hay gente revivita en el hangar Creo que nos marcó uno ¿Cómo? Aquí es donde está el coro de un sitio Dale, dale, que yo me quedo en el deporte Ahí está Bueno, bueno, bueno ¿Lo tumbé, lo tumbé? Bueno Según yo no, yo no me vi a ese, no vi a otro, eh No sé, cuidado, que todo atentos por si hay otro Sí, sí, tiene que estar pendientes A ver, ¿qué arma? Uy, ahí me pegué 40 Ahí está Sí pega mucho la arma de 100 balas, ¿no? Sí, pero la que pega más es la de 100 balas, pero es la X A ver, yo tengo la M249 A ver, voy a usarla, a ver qué pedo Sirve más para decirlo Uy, ahí se está andando, eh Igual por acá afuera, por la izquierda hay gente Tiene Vector para esto, no Mira, había uno Ahí tumbé uno No Bueno, bueno, bueno Puso otro Puso otro, puso otro Puso otro Ya la mataron, ¿no? Uy, por acá afuera ¿Dónde está? Ahí va para allá Está tocado Buena Bueno A ver, déjame revivo yo al otro Puso arma, puso arma No, no, ahí no, ahí ya lo maté A ver ¿Dónde? ¿Dónde se re...? Ay, el de 600 Ya, ya, ya Hay gente en pico, ¿verdad? Creo que ya no queda más gente No, no, ya Eh, gente en la tienda Oh, sí, ya lo oí, ya lo oí ¿Dónde uno? ¿Dónde otro por el árbol? Buena, remato, remato, remato Buísima Ya están los dos en la cintita ¿Son dos o tres? No sé, creo que yo nomás vi dos Está súper tocado es el de la pared Bueno, ahí va para allá Bueno, ahí va para allá En la pared verde cayó uno Ahí cayó uno, ten cuidado, más Bueno, bueno Uno tome Uno tome Uno tome Uno tome Uno tome Agua, agua Agua Buena Ya, ya le queda otro, ¿verdad? Buena Buena Uy, yo le bajé 20 a alguien, no sé, con una mina, yo qué sé Ahí cae uno Ahí cae uno Ahí cae uno Bueno, se me pasa, a ver Sí, sí, por aquí no tengo, por aquí no tengo No estoy vistiéndolo Remate, remate Remate, cogeto Sí, ya lo remate ¡Ay! Ahí lo, ahí lo, ahí lo Bueno Buena Bueno Hasta allá, ya no queda nadie fuera de zona, por ahí, ¿verdad? No Uy, ya había uno, vi uno, por acá hay uno, por acá hay uno ¿Qué pasó, cogeta? Lo maté Buena Ahí cae uno Uy Ya, ahí cae tú, chelita Chelita, ¿ttero? Buen, buen, buen Uy, hombre Buena, buena Buena A mí se me está ayudando al internet, eh Uno Uy, uno Tumbal arriba Uy, uno arriba Tumbal arriba Ay, nos cae aquí Oh Tumbal La zona, la zona, papá, la zona Corre, para acá Corre, para acá Uy, yo tengo el internet mal Imagínate que perdamos por eso ¿Hay gente acá enfrente? Acá arriba es donde había gente Agua con esa casa ¿Y ahí está? ¿En la pared está? Le partí la cabeza agua Bueno El de la pared ya se fue Yo el de acá arriba no lo veo Mal de la casa Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Va a ser difícil ¿Quién tiene granada? ¿Nadie? Uy, ni uno tiene granada No, yo no tengo Deja, pongo una mina aquí abajito Yo la mando Tiene más gente, tiene más gente agua, es agua Míralo, chelita Allí el polo Oh, sí, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Bueno, uy, casi me mata Ya nomás quedan los de aquí arribito, ¿no? Y otros no sé dónde están Si se gana, si se gana Ya nomás queda una escuadra y un dúo Ah, yo no aquí Están peleando Vamos, Rubi Ya nomás queda un dúo, queda un dúo, queda un dúo Solo uno, solo uno ¿Queda uno? ¿Lo matamos a cachazos o no? No, no Pareciente que se va a hacer en esta casita No, ahí lo vi, ahí lo vi No, hostia Sí, sí, ya lo vivió también Ahí está No, tiene sonia, tiene sonia ¿Tumbado? El romato, guau Buena, loco, la ganamos A ver, ¿cuántos puntos le subieron? Este, yo subí a patino 4, eh 25, amigo No, 24 A mí me 25 Se sube el tiempo, güey, la hicimos bien, la hicimos bien La jugamos bien, eh Buena, la jugamos bien Gracias por ver el video.